el estilo de comunicación de gustavo petro columna de robinson castillo lo que aquí presento es una aproximación al estilo de comunicación del presidente de colombia gustavo petro sin interferir en las decisiones de gobierno que un sector cuestiona y otro respaló más bien podría al lector encontrar algunas pistas que le permitan entender cómo funciona el primer gobierno izquierda en nuestro país primero discurso ideológico petro suele enmarcar sus mensajes dentro de un discurso ideológico izquierda enfatizando temas como la justicia social la igualdad y la lucha contra la corrupción aunque es tremendista en no escasas oportunidades es una especie de protesta cotidiana costal según gobierna desde su cuenta de la antigua twitter y ahora en petro que es muy activo y directo utilizando esta plataforma para expresar opiniones responder a críticas y hacer anunias en su mundo ideal para comunicar hay jornadas en que trina más de 20 veces por día tercero mercadeo del conflicto a menudo adopta un tono desafiante especialmente frente a los sectores de oposición y los medios de comunicación que considera a petro lo cual tiene como efecto inmediato la polarización 4 enfoque en la historia y referencias al pasado petro recurre con frecuencia a referencias históricas y a procesos de lucha social para justificar sus propuestas y visiones vinculándolos con los desafíos actuales 5 discurso eligerado utiliza un estilo de comunicación emocional apelando a los sentimientos de indignación y esperanza especialmente cuando habla de la pobreza la exclusión y el cambio climático sexto exageración acude mucho a magnificar cualquier tipo de situación es un recurso que es prácticamente transversal en casi todas sus intervenciones séptimo apelación a las clases populares frecuentemente petro se dirige a las clases trabajadoras y a los sectores más vulnerables con un tono inclusivo y de representación de sus intereses es un hecho y no lo descuida lo cual electoriza su comunicación campaña permanente octavo retrovisor muchos de los frentes que debe atender su gobierno es según el presidente petro responsabilidad de sus antecesores muy particularmente del campo económico noveno polémico muchos de sus comentarios y declaraciones generan controversias y son objeto de amplio debate público algo que petro parece manejar como parte de su estrategia de comunicación es un vértigo incesante décimo doble mensaje en ocasiones su discurso puede tener un tono ambiguo lo que genera interpretaciones variadas sobre sus intenciones o políticas lo que puede ser parte de una estrategia para mantener diversas audiencias conectadas y en varias oportunidades rectípica muchos titulares de los medios de comunicación